Cuando yo tenía cuatro años, mi abuelo empezó a llevarme a jugar al futbol sala y desde ahí no paré ni un minuto. Somos futbolistas, pero tenemos que saber dar el ejemplo a los niños. Llevo varios años con la fundación del Real Madrid y ahora con Microsoft puedo ayudarles más a los niños. Para mí es fundamental que un niño tenga esa oportunidad de usar la tecnología. Mi sueño es poder llevar este proyecto a todos los niños del mundo, porque con la tecnología y disfrutando de cada momento, las posibilidades de cualquier niño son infinitas.